Estamos viendo el ingreso al Hospital Central de Majes de todo lo que es reuniado por el Gobierno Nacional, protegido por la Policía Nacional de Perú. Llega con el Ejército más todos los implementos para lo que es la entrega de la ivermectina, las vacunas anunciadas por el Gobierno Nacional el día de hoy. No, protegido por el miembro de la Policía Nacional por el Ejército peruano. Y bueno, justamente se va a ver la salida de las vacunas, los productos que está trayendo por parte del Gobierno Nacional. No entendía una media con el resguardo correspondiente a nivel nacional sobre estos productos. Hasta que llegaron. Acá hay los vacunas. El primero que va, el primero que va del Ejército, y le vamos a ayudarlo. Entonces ya, cierra ya. Entonces, confirmé, para quitar una de las casas en el mercado. A ver. Ya, esta casa está trayendo grande, ¿sí? No, pero a ver entre dos. Sí, sí. Mejor entre dos. Estas son las vacunas. Aquí tenemos las vacunas. Son 262 dosis para todo el personal del Hospital Central de Marques. Entonces, vamos a pasar a cadena de frío para que estén a su temperatura que corresponde. Justamente el personal de salud, conjuntamente con el miembro del Ejército peruano, están pasando para verificar el cuidado. Y en la guía. Y en la guía, agármelo. Y dando cuidado para el personal de salud, ¿no? Que justamente como vemos, está guardándose en protección por parte de las autoridades correspondientes del país. Señora María, otra cadena. ¿Era necesario este producto para ustedes del hospital? Sí, estamos muy contentos de poder obtener las vacunas, especialmente para el área de COVID y hospitalización de COVID, para poder también proteger así a nuestro personal que está afrontando la primera línea. Usted está en primera línea. ¿Siempre hay un riesgo de salud de ustedes? De todas maneras, siempre corremos un riesgo. Nosotros somos enfermeras de consultorios externos y al momento de ingresar todo tipo de pacientes, no sabemos quién tiene o quién podría tener la enfermedad. Entonces, todo el hospital está en riesgo de poder contraer el COVID-19. ¿Qué decirle a los pacientes, a los ciudadanos que confían en ustedes? Que ellos están en la tercera fase. Ahora vamos a cumplir con la primera fase que está incluido todo el personal de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Muy gracias. Muchas gracias. Estamos justamente ya ingresando a la cámara, donde se da el cuidado, conjuntamente con el doctor Jesús Rivera, con el ejército de la Policía Nacional, resguardando estos productos que son para mejorar la salud. Con la ligada de la vacuna. Llevando justamente ese lugar. Haciendo la entrega correspondiente. Haciendo la distribución, este city como el board sea considerado también en los hospitales centrales de majo, tenemos la confianza de que la gente que está haciendo, tenemos la transferencia de la salud, y la ayuda se va a hacer una una distribución corporacional. La cantidad de trabajadores que tenemos a nivel regional, estamos conformes y les tenemos un periodo muy importante. Un momento muy importante para la biocentridad, para la protección de nuestros personales. ¿Cuántos vacunas se puede estar llegando? 262 dosis. 262 dosis para esta primera fase. Esta primera fase para el hospital de imágenes. Estas vacunas son 262 dosis que está llegando para el hospital central de imágenes. Cada vacuna, cada caja contiene tres unidades. Entonces vamos a dejar las vacunas correspondientes que están y vamos a ingresar a la cadena de frío en estos momentos. La vacuna. Está guardando dentro de la vacuna, es el refrigerador del hospital central de imágenes por parte del MinSA, que ha llegado justamente desde la capital repartiendo otros productos a este hospital central de imágenes. Para la ley de noticias, canal 8, transmitiendo del lugar de los hechos, donde se está también haciendo entrevistas con el doctor Walter Rivera Joven y también a todos los que están inmersos en el FTV, resguardando los productos por parte del ejército, la policía y el personal de salud. Canal 8, la ley.